bienvenido a un nuevo episodio del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y hoy tenemos un nuevo hashtag destazando libros donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular estoy aquí con mi amigo Ferb el amcabestoico y yo jc que soy estudiante de objetivismo y minarquista si estás escuchando por primera vez recuerda darle al botón de seguir en spotify apple podcast y suscríbete en youtube y también síguenos en instagram como podcast libertario ahí pueden enviarnos sus preguntas insultos y retos para debatir pero qué es destazando libros bueno cada uno de nosotros eligió de un libro eligió un capítulo y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió y cuál es el libro que vamos a destazar hoy Ferb ok el día de hoy estaremos viendo la ley de frédéric bastiat y algo rápido frédéric bastiat fue un economista escritor y legislador francés al que se le considera uno de los mejores divulgadores del liberalismo de la historia y su libro más influyente el del día de hoy fue escrito en 1850 y es para todo amante de la libertad fuera de si es minarquista o anarcocapitalista monetarista todo amante de la libertad este libro es su base entonces con eso la ley para empezar qué es la ley y esto extraído puntualmente del libro bastiat dice que la ley es la organización colectiva del derecho individual a la legítima defensa con esto de la ley siendo derecho individual a la legítima defensa él se refiere a que no debería extenderse la ley a ser beneficios para las personas simplemente es un reconocimiento de los derechos de las personas los que hemos mencionado anteriormente debida propiedad de libertad y la ley entonces te otorga a ti una libertad adicional que es proteger esas cosas incluso si eso significa hacer uso de la fuerza letal y bueno es una idea bien sencilla pero la vamos a ir explicando a lo largo de el episodio de hoy qué piensas tú acerca de esta primera parte que qué entendiste tú jc por qué es la ley más que todo antes de empezar eso a mí me gustaría saber es porque digo al que nos está escuchando pero durante yo creo que desde que empezamos con el destazando libros estuvo diciendo que había que leer la ley que teníamos que leer la ley estuvo años haciendo que la gente tratara de leer la ley así que quisiera que antes de que comenzáramos en sí como a destazar el libro por qué tú o sea que querías leer tanto este libro porque digo yo tengo mis razones ahora que lo leí y definitivamente que es un antes y un después pero por qué la gente debería leerlo la historia mía con este libro es poco divertida y triste a la vez yo era parte de un grupo de libertarios que probablemente han escuchado de este grupo no voy a mencionar el nombre pero la cosa es que una de las actividades que yo quise hacer con esas personas fue hacer un círculo de lectura y investigando encontramos que este libro era básico algo con lo que todo el mundo debería empezar es precursor sobre los cuales otros libertarios desarrollan sus ideas algo bien básico y bueno tristemente muchas personas me decían si vamos a leerlo y después nos reuníamos y nadie lo había leído y bueno he leído este libro tres veces ya creo la verdad que he perdido la cuenta no sé si son tres o cinco veces y la razón por la que siempre digo que hay que leerlo es porque una vez que uno lo lee entiendes la base de los sistemas actuales los sistemas legales sobre los cuales el gobierno se apoya vas a poder entender cuáles son los problemas cuando la gente dice eso está mal esto se siente que es inmoral y no puedes exactamente ponerle el dedo encima a aquello que dices que se siente mal bastiat si lo vio en su tiempo y lo menciona y a pesar de que este libro tiene 170 años a la fecha de que estamos grabando este episodio sigue siendo válido porque es parte de una realidad objetiva que no cambia es parte de la realidad de los humanos y por ese simple hecho y por la forma tan clara en la que él explica el funcionamiento de la sociedad y la organización de los colectivos pues varios individuos la unidad más chiquita juntos hacen un colectivo y esta organización este colectivo trata de desarrollar leyes para protegerse y poder vivir en paz y él va desarrollando entonces en el libro como esta ley este juego de reglas deberían ser para asegurar la protección y felicidad de todos que no se le vaya a hacer daño a nadie mientras se conserva la libertad que nadie salga perjudicado y que todos salgan beneficiados de vivir en comunidad bueno es importante porque es la base que le ayuda a las personas a entender todos los sistemas sobre los cuales los países modernos están basados cuando uno dice ah pero no entiendo las leyes el libro se llama la ley por una muy buena razón es la base sobre la cual de nuevo algo redundante la ley de los países esas normas regulaciones cuando te dicen no matarás no debes robar no debes hacer esto que si deben haber tarifas este libro te habla cuál es buena cuál es mala y por qué de manera bien sencilla y una vez que uno entiende eso entonces ya entiendes puedes ver si las leyes que están pasando en tu país o que ya están en tu país son beneficiosas o son perjudiciales excelente bueno ya que terminaste con eso lo que yo llegué a entender para ponerlo lo más sencillo posible fue que como él dice no que es la ley es la organización colectiva del derecho individual a la legítima defensa no y eso me dio digamos que bastante para reflexionar porque a pesar de que es una frase corta digamos que tiene bastante contenido y es eso o sea lo que yo interpreto lo que yo entiendo de eso es que básicamente es un grupo de personas que deciden formar una comunidad y esta ley es básicamente se va a convertir digamos que en un colectivo llamado qué sé yo la policía y cómo se va a juzgar a alguien que trate de amedrentar digamos que la propiedad o la vida de alguien más no de que la ley lo que yo interpreto de lo que él me está tratando de decir es que solamente debería de ser para proteger o sea digamos que de forma reaccionaria para proteger al individuo tanto en sí en la vida del individuo como su propiedad que es la forma como se se gana la vida y mantiene su vida no y sobrevive yo creo que está muy bien ahí tal vez lo estás viendo desde el área minarquista yo como narcocapitalista lo veo de la siguiente forma incluso si no se genera una fuerza policial y ni siquiera se generase un estado estamos hablando de que con estos conceptos estas ideas organizadas uno podría tener un nada más personas dentro de una comunidad considerados jueces y con este conocimiento de este libro de qué es bueno qué es malo derecho individual a la legítima defensa uno podría determinar si alguien se defendió contra un asalto fue bueno o fue malo como consideramos cualquier variable hubieron agravantes como como les dicen cuando hay situaciones adicionales que modifican la veracidad del asunto y es algo bien sencillo para determinar entonces si una persona es culpable o no y si se mantiene esa persona dentro del grupo o harías que se vaya y yo lo veo entonces de esa manera es una forma bien fácil de llevar paz en sociedad y que se respete entonces las cosas de las personas tanto su vida propiedad libertad proyectos de vida etcétera si no yo igual pienso que que es compatible porque como tú mencionaste no que es la base tanto para el que llega al minarquismo no que es reducir el al estado lo mínimo y al al anarco capitalismo que básicamente que no exista ni un estado sino que todo se dé forma entre privados no usted forma voluntaria pero me llamó mucho la atención porque se nota que es como el inicio de algo en las palabras de bastia quería leer una una un pequeño párrafo que me llamó mucho la atención que decía bastia puede afirmarse incluso que gracias a la no intervención del estado en los asuntos privados las necesidades y las satisfacciones se desarrollarían en el orden natural no veríamos a las familias pobres reclamar instrucción literaria antes de tener pan ya que lo que yo entiendo me está diciendo ahí es que esta ley solamente debería de proteger al individuo y no meterse en más nada y dejar que los individuos puedan seguir sus vidas de forma digamos que desarrollarla como prefieran no que la ley en sí no pueda asegurar nada de las cosas que necesitamos para sobrevivir porque en sí esas cosas que necesitamos las tiene que producir alguien más y la ley no debería meterse en eso no también o sea me resulta fascinante cómo podemos ver que las personas hoy en día todavía quieren controlar como que el aspecto ciertos aspectos de la vida de los demás mientras que otras personas como yo por ejemplo por ejemplo sólo me preocupo por mi vida y por lo que puedo controlar no me interesa lo que hace el vecino en la privacidad de su propiedad privada pero ahí tienes a gente que entra en la política hacer leyes que en vez de proteger al individuo lo que buscan es regular algo o controlar a alguien y yo me atrevería a decir es que hay como un elemento que pareciera como un psicológico como un problema psicológico en la gente que quiere controlar a otros qué tú opinas de eso estoy de acuerdo con eso me recuerda un poco estoicismo claro de qué es lo que puedes controlar qué es lo que no y me lleva entonces a un punto muy importante que es entonces sabemos que es la ley qué debería hacer aparte de decir que es la organización colectiva del derecho individual a legítima defensa pues es la forma en la que funciona esta ley nosotros todos como libertarios como ya mencionó jc se busca que la ley no intervenga entonces en la economía que no la regule que deje que las personas sean libres de hacer lo que ellos quieran hacer y de esa forma son más productivos cada uno sabe lo que es mejor para sí mismo cómo logras eso pues ya hablamos entonces de defender tu vida propiedad libertad lo único dentro del comercio que la ley también puede ayudar a mejorar es entonces que se honren cosas como los contratos o los acuerdos cuando alguien te dice te voy a vender mi casa por tantas monedas de oro que te den esa cantidad de monedas de oro y que no te vayan a estafar si te estafan entonces no lo llevas antes de ahí viene la frase llevarlo ante la ley llevarlo ante un juez y que se resuelva este conflicto está este pequeño problema y eso es lo que la ley debería hacer es proteger a las personas de que todo lo que están tratando de hacer con sus vidas de buscar su propia felicidad se dé de la manera más fluida y pacífica posible que no haya conflicto a menos que sea necesario o sea si alguien inicia una agresión pues que te puedas defender y que se haga justicia todo esto está dentro del libro por cierto así que desde ya no hemos terminado pero desde ya les voy diciendo este libro es esencial para todas las personas leer fuera si son libertarios o no todo el mundo debería leer este libro además no mencionamos es casi un panfleto son solamente 80 páginas algo bien corto y contiene información muy muy valiosa bueno yo agregaría nada más como para clarificar para hacer una clarificación lo que dice bastiar es que el papel de la ley es garantizar a cada uno su libertad y su propiedad que básicamente cualquier cosa que se sobrepase de eso como estoy diciendo es sobrepasarse de los límites de la ley ok eso casualmente conecta con mi siguiente punto que sería cuál es el límite de la ley y siempre lo mencionamos que los derechos de una persona de un individuo se acaban donde empiezan los de otro la ley siendo una extensión de estos derechos pues los cubre los protege los asegura y se limita a ellos si uno ve una ley que está buscando quitarle a una persona llamémosle una ley que dice hay que darle a jose para darle a raúl pues esta ley está mal está violando los derechos individuales de una persona para darle a otro y esto es lo que bastial menciona en su libro que está ha sido tergiversado y corrompido el propósito original de la ley y él después va a llamar esto durante varias partes del libro robo legalizado y esto tiene muchos nombres cuando uno habla de impuestos cuando hablas de tarifas cuando hablas de representaciones aranceles aranceles todo pareciera ser distintas cositas especiales todos son lo mismo es una corrupción total de la ley que es para quitarle a unos y darle a otros y por lo general es la mano porosa del estado entonces el límite de la ley debería ser es algo mínimo básico esencial asegurar los derechos individuales naturales de la persona vida propiedad libertad y cuando está comerciando o está nada más haciendo su vida socializando con otras personas que se respeten entonces estos límites y se respeten los acuerdos los contratos de cualquier tipo matrimonio civil una orden de compra una orden de venta lo que uno quiera pero que todo eso se respete y asegurar entonces paz dentro de las comunidades bueno ahí yo quería agregar otra parte del libro que me encanta decía él mismo cómo reconocer una ley que es robo legalizado básicamente no y dice él es muy simple hay que examinar si la ley quita a unos lo que le pertenece para dar a otros lo que no les pertenece hay que examinar si la ley lleva a cabo en provecho de un ciudadano y en perjuicio de otros un acto ese ciudadano no podría realizar el mismo sin cometer un crimen ya yo sé que cuando hablamos de esto alguien me va a salir con la defensa favorita de todos los pobres y a ti que me estás oyendo o quien sea que está escuchando esto voy a decir lo que siempre he dicho si tú quieres ayudar a los pobres ve y hazlo entrega todo tu dinero todo tu salario nadie te está deteniendo pero no puedes obligar a los demás a punta de pistola es decir a través de una ley a ser generosos porque eso no es generosidad eso 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 es un robo básicamente él lo llama falsa filantropía lo menciona el mismo libro yo recomiendo mejor únete con otros que estén preocupados por los pobres y monten una organización privada o algo privado para ayudar a los pobres si es que tanto te preocupa pero eso al final del día requiere trabajo energía y tiempo verdad y eso es lo que la mayoría no está dispuesto a hacer lo que muchos a veces no piensan es que también dicen pagar impuestos es para ayudar a los pobres los impuestos son lo que mantiene pobre a muchas personas porque les impide quedarse con el fruto de su labor de seguir adelante de reinvertir en su pequeño negocio las personas que tienen pequeñas fonditas aquí en panamá le decimos así no sé si en toda latinoamérica sea así son pequeños restaurantes de bien humildes por decirlo así descansos recursos la comida por lo general es bien buena si estás en un buen lugar pero de nuevo son negocios que van quebrando si les empiezas a cobrar impuestos porque son muy pequeños no tienen mucho dinero y son personas que de salida no tenían mucho dinero tal vez utilizaron todos sus ahorros de toda su vida y se esforzaron durante años para poder ponerse localcito y empezar a trabajar y ser dueños de su propio negocio y ahora los hiciste desaparecer con la idea de que los impuestos son para el pobre pero también les cobran impuestos al pobre para ayudar a qué pobre el mayor pobre de todos el que más lástima te debería dar el estado no ellos siempre son los que se van a quedar con el dinero entonces no están ayudando a nadie cuando ocultan este robo legalizado detrás de una fachada de falsa filantropía y decir que esto es para ayudar a los necesitados o es por una buena causa o es para incentivar un área de la economía de todo esto bastiat lo denuncia y bueno el libro es tan corto que no me gustaría hacer como spoilers más de él y me gustaría entonces ya decirles que definitivamente se lo tienen que leer yo me lo he leído tres veces o más ya perdí la cuenta de seguro voy a volver a leer en el futuro porque es tan corto y es tan bonito uno siempre aprende cosas nuevas y fuera de si uno es libertario o no es algo que hasta los socialistas deberían leerse es algo tan sencillo y cuidado y los convierte porque habla una realidad que todo el mundo se va a sentir familiarizado con las verdades de este libro a pesar de que de nuevo tiene 170 años igual yo recomiendo lo mismo para mí es la primera vez que lo leí que lo leí es un antes y un después me ha aclarado muchísimas dudas pues como si básicamente me hubiese faltado la base de todo o sea estaba leyendo otras cosas que eran como más complicadas pero siempre había algo que me daba vueltas en la cabeza que no sabía como dónde aterrizar pero bastiat me ha traído a la realidad y me ha dicho es verdad o sea la ley para eso está y y solamente es para eso o sea para proteger al individuo para más nada cuando te escuchas a un político que te dice sí no que vamos a hacer tal cosa y vamos a poner un arancel porque hay que proteger los trabajos o vamos a poner tal cosa vamos a aumentar un impuesto hay que quitarle a los ricos o te está extralimitando de la ley porque la ley solamente debería ser para protegerte no para robarle a uno para darle a alguien a otro que no ha hecho el trabajo no entonces yo les dejaría ese mensaje de que lean ese libro es si lo quieren comprar en físico sería eso debe estar en todas las bibliotecas no solamente debería tener un libertario o un liberal clásico o un anarcopitalista también los abogados o cualquier persona en verdad debería tenerlo porque es una digamos que es como la base para iniciar el viaje hacia la verdadera libertad es tan chiquito que cualquiera lo puede leer la escritura es tan amena que es uno sería capaz de leerlo en una sola sentada en menos de una hora y es tan económico que nadie debería poder decir que no tiene forma de comprarlo y con todo eso dicho y extendiendo un poquito más lo de que esto es la base de todo tratar de debatir cualquier tema moderno de si hacer legal o ilegal algo de si regular o no regular algo sin haber leído este libro es tratar de correr sin haber aprendido a gatear y eventualmente te vas a caer y vas a aterrizar es con la cara perfecto entonces bueno gracias por escuchar este destazando libros espero que se animen a leer el libro por completo si es tu primera vez aquí dale el botón de seguir en spotify apple podcast o youtube y síguenos en instagram como podcast libertario además ahora puedes visitar nuestra página podcast libertario punto com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros si quieres saber algún tema en particular en el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria donde hablaremos de la mejor técnica contra la ansiedad por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar todo por parte del gobierno es robo legalizado y esto quiere decir que no es gratis nos escuchamos en la próxima que no es gratis nos escuchamos en el próximo episodio no 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 no